En mayo de 2020, científicos brasileños iniciaron pruebas en 5 caballos del Instituto Vital Brasil con la inoculación de una proteína S recombinante del nuevo coronavirus, producido en el Instituto de Posgrado e Investigación en Ingeniería, Alberto Luis Coimbra, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Los resultados fueron sorprendentes, ya que después de 70 días, los plasmas de los animales mostraron anticuerpos muy potentes contra la COVID-19, una idea que nació en un instituto con experiencia en el tratamiento de virus altamente patógenos. Nosotros comenzamos el trabajo en la granja mediante la inoculación del antígeno S1 y S2 del pico de coronavirus en caballos, y observamos que los caballos iniciaron una producción muy grande de anticuerpos, 50 a 100 veces mayor que el ser humano. El suero y la vacuna son dos agentes que actúan como inmunizadores, sin embargo, se utilizan en diferentes ocasiones, aunque tienen un objetivo común, que es proteger el organismo frente a sustancias extrañas. Ya hemos proporcionado el anticuerpo equino al paciente con la enfermedad. La diferencia es que se administra una alta concentración de anticuerpos a estos pacientes enfermos para combatir esta infección. El estudio clínico que se realizará nos responderá cuál es la mejor posología, cuál es el mejor momento de intervención en este paciente con coronavirus. La sueroterapia es un tratamiento que ha sido utilizado con éxito durante décadas por el Instituto Vital Brasil, contra diferentes enfermedades. Toda la historia de esta institución sirve como aval y es garantía de éxito en este emprendimiento. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.